Y SM, el elemento chinamero, con un nuevo ritmo, y hecha de primo, 2023, pura cumbia sabrosa Y como, como, como dice, así Saco mi ring y la pongo a sudar, rico y caliente yo aquí al bacanal, vetele duro que voy a explotar este rico ambiente para celebrar Traiga el morena para el carnaval, que mueva el bote y que sepa bailar, para que sepa que va a estar al 100 Hoy nos vamos a las 10 hasta finalizar, y que venga, caquita bonita, gordita, loca, chaparrita, que separen duro, pa' que lo compita, pa' que me enseñe duro a vacilar Y que traigan, guarito, joyita, cañita, rica, ensaladita y una reservita, guarito, se aplica en un ronflor de caña para tapinear Y los nicaragüenses, desayunamos con joyita y ronflor de caña Ya no sabes pues Eso Y so que la primo Y báilerlo Al sonar de los timbales Eso Y un saludo para mi hermanazo Primero Reyes Saco mi ring y la pongo a sudar, rico y caliente yo aquí al bacanal, vetele duro que voy a explotar este rico ambiente para celebrar Traigan morena para el carnaval, que mueva el bote y que sepa bailar, para que sepa que va a estar al 100, hoy nos vamos a las 10 hasta finalizar Y que traigan, guarito, joyita, cañita, rica, ensaladita y una reservita, guarito, se aplica en un ronflor de caña para tapinear Y esto fue M El elemento chinamero Y él se la dejó Pa' que la disfrute Y SMS Studio Records Y como, como, como dice Y un cordial saludo a toda la gente chinamera Y a todas las mujeres que les gusta mover las caderas Y muchos besitos, mamá Y los 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 besitos, mamá